Bueno chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un vídeo muy especial en el cual os voy a enseñar una especie de secreto o de easter egg oculto en uno de los últimos trailer concretamente en el trailer de modo de juego que nos confirma la temática de la temporada 5 de Fortnite Como ya sabéis, hace unos días subí un vídeo que por cierto fue muy apoyado en el canal en el cual estuvimos hablando de una filtración que había habido una especie de fuga en la cual había salido toda la información de lo que íbamos a ver en la temporada 5 de Fortnite En este caso chicos, he descubierto algo bastante impresionante justo cuando estaba revisando las imágenes del trailer de patio de juegos Lo vamos a ver en un momentito porque antes quiero recordaros que tenemos un sorteo activo en el canal de 2.800 pavos para el juego para que uno de vosotros pues tenga la oportunidad de poder empezar con buen pie la nueva temporada, la temporada 5 de Fortnite Así que bueno, pues simplemente pasaos por el vídeo que estará en la descripción y ahí vais a tener todos los pasos para poder participar Recordaros también que es muy importante que dejéis vuestro like y os suscribáis marcando la casilla de recibir notificaciones para que cada vez que suba un vídeo con todas las novedades, todo lo nuevo que vaya saliendo o que vaya a salir en Fortnite lo vais a tener aquí en el canal Y bien chicos, para que entendáis todo lo que os quiero mostrar, os voy a leer unos pequeños fragmentos del vídeo del otro día la filtración que se hizo, ¿vale? de toda la temática que iba a tener la temporada 5 en Fortnite Como ya os digo, os voy a leer varias partes, simplemente las partes que quiero destacar El motel desaparecerá y se convertirá en un salón del salvaje oeste En este salón habrá una cárcel La cárcel es una habitación pequeña del tamaño del antiguo motel Los carruajes, los animales muertos y los caballos estarán diseminados por la zona y los rieles del tren con el tren y el salón tendrán cofres y cajas de munición Esta es la primera parte, ¿vale? en la cual nos está diciendo que la parte del motel que ya sabéis que estaba cerca o muy cerca, bueno, de hecho tiene justo encima del cartel o tenía un agujero de estos de que se están tragando todo el mapa de Fortnite Como ya sabéis se ha tragado ese cartel Y bueno, pues esto nos está diciendo, ¿vale? que esa zona se va a transformar en el lejano oeste Esa sería la primera de las partes, como os estoy diciendo Vamos a continuar con la siguiente En el campo de fútbol grande se convertirá en las pirámides de Giza y la estatua del león que está en esas pirámides será la esfinge Las pirámides son accesibles o serán accesibles por todos los lados y a la esfinge solamente se podrá acceder desde la parte trasera Dunas de arena gigante también estarán alrededor del área Las cajas de cofres y municiones se pueden encontrar en todas las áreas que mencioné anteriormente Esta sería, chicos, la segunda de las partes Como veis el campo de fútbol nos está diciendo que se va a convertir en lo que sería el desierto Una especie de dunas, todo ambientado en el tema de las pirámides, de los egipcios y demás Y por último os leo la tercera de las partes que son muy importantes en este vídeo Lucky Landing, que sería aterrizaje afortunado, se eliminará debido a que es una ubicación temática estacional y será reemplazado por un castillo cautivo Un castillo con grandes paredes a su alrededor, con una armería, con espadas y establos para los caballos Se encontrarán cofres y cajas de municiones alrededor del área Ojito con esto porque la tercera de las partes sería un castillo, bueno, pues un tipo de castillo así medieval Como ya os digo, chicos, esto lo estuve diciendo en el vídeo anterior Era una especie de filtración, como ya sabéis, información que se filtra, que cada uno puede interpretar de una manera Pero en este caso, chicos, he encontrado una especie de easter egg que parece confirmar por completo toda esta teoría Mucha atención al último tráiler de Patio de Juegos Como veis, en una de las partes aparece esto, que es básicamente una pirámide hecha entre, bueno, aquí todos los amigos que están supuestamente jugando y, bueno, pues han hecho esa pirámide En un principio puede ser que, bueno, pudiera ser o pudiéramos pensar, vale, que es una pura coincidencia Pero es que, chicos, si continuamos viendo el tráiler, vale, fijaos en estas otras imágenes No me digáis a mí que esto no están intentando insinuarnos algo porque yo creo que es exactamente lo que está ocurriendo Esto es una especie de monumento también inspirado en las pirámides y, bueno, pues creo que es bastante obvio Seguramente muchos de vosotros penséis que es una pura coincidencia Pero, chicos, mirad estas otras imágenes Tenemos aquí una especie de castillo Y, bueno, pues puede ser perfectamente este castillo que os acabo de decir que se había filtrado que iba a estar en aterrizaje afortunado Pero es que aquí no queda la cosa O sea, no hay eso Sino que también en esta parte del tráiler, justo cuando dice crea tu propia película Podemos observar cómo están haciendo aquí una especie de escena y están en el oeste Mucho ojito con esto, chicos Se puede apreciar perfectamente Están creando una especie de película en el oeste Como veis, los tres temas que os acabo de decir Las tres zonas del mapa que se habían filtrado Bueno, se han filtrado más, evidentemente Tendréis, como ya he dicho el vídeo, en la descripción Pero exactamente esas tres zonas que nos dice la filtración Están o aparecen dentro del tráiler Como ya os digo, chicos, me parece que todo esto va a ser real, ¿vale? Que no es ningún tipo de coincidencia Así que me gustaría saber cuál es vuestra opinión en la caja de comentarios Tendréis en la descripción tanto el tráiler del modo patio de juegos Por si le queréis echar un vistazo Y ver si encontráis algo que yo no haya encontrado, ¿vale? Me lo podéis dejar en los comentarios Como el vídeo que estuvimos haciendo anteriormente En el cual detallamos por completo Todo lo que vamos a tener en la temporada 5 de Fortnite Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Y compartirlo con todos vuestros amigos Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!